Hola, soy Jim Munson, gerente regional del grupo Rojo. Estoy aquí para hablar de los sistemas de superficies de soporte Rojo que funcionan sin necesidad de energía eléctrica. Estos productos son colchones con revestimiento que funcionan sin energía eléctrica ajustables divididos en zonas y que constituyen una superficie de soporte reactivo para las personas que requieren protección para la piel. Todos los colchones con revestimiento Rojo tienen como finalidad el uso sobre colchones estándares de hospitales, sanatorios, atención en el hogar o clientes de colchones. No pretenden reemplazar los colchones de camas existentes. Podemos optar entre tres sistemas de colchones con revestimiento, el Prodigy, el Soflex 2 y el Rojo Dry Flotation. Comencemos con nuestro colchón más terapéutico, el sistema de colchón con revestimiento Rojo Dry Flotation. El colchón con revestimiento Rojo Dry Flotation está fabricado en goma de neopreno duradera. El sistema consta de cuatro secciones ajustables. Cada sección, integrada por múltiples celdas, tiene una válvula de aire en ambos lados. Esto permite colocar la cama contra una pared sin tener que preocuparse del acceso a la válvula de aire. Con cuatro secciones que pueden ajustarse individualmente, podrá obtener un ajuste incluso mucho más personalizado a la figura y peso del usuario. No existe límite de peso para el colchón Dry Flotation, siempre y cuando se ajuste correctamente al tamaño del usuario. El colchón Dry Flotation está disponible en tamaños estándar y bariátricos o puede personalizarse para satisfacer las necesidades del usuario. Además, este sistema de colchón puede repararse. El colchón con revestimiento Soflex 2 está fabricado en poliuretano duradero, fácil de limpiar. El diseño del Soflex 2 tiene una forma diferente y es más grande. El sistema consta de tres secciones ajustables para obtener un ajuste personalizado. La finalidad de la ajustabilidad con la sección de múltiples celdas es satisfacer las necesidades específicas de la figura corporal y talla del usuario. El Soflex 2 tiene un límite de peso de 330 libras, 150 kilogramos, para el sistema completo de tres secciones. Como pueden ver, el Prodigy es similar al sistema Soflex 2. También consta de tres secciones ajustables para obtener un ajuste personalizado. Su diseño de celdas tiene una forma similar al Soflex 2, pero es un poco más grande. Para satisfacer las necesidades específicas de la figura y talla del usuario, cada sección de múltiples celdas se puede ajustar al igual que en los colchones con revestimiento anteriores. El Prodigy tiene un límite de peso de 300 libras, 136 kilogramos, para el sistema completo. Veamos el ajuste de los sistemas. Primero, debe quitarse toda la ropa de cama, excepto el cubrecolchón y la sábana del colchón de la cama existente. Coloque las secciones del colchón con revestimiento con las celdas hacia arriba, sobre el colchón de la cama. Alinee y abroche las secciones del colchón con revestimiento. Gire la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir. Si hay más de una válvula por sección, solo necesita abrir una. Tenga en cuenta que las válvulas de las secciones de los colchones con revestimiento Soflex 2 y Prodigy se encuentran en la parte de abajo del colchón con revestimiento. Deslice la boquilla de goma de la bomba sobre la válvula e infle la sección del colchón con revestimiento hasta que las celdas se arquen ligeramente hacia arriba. Luego, gire la válvula en el sentido de las agujas del reloj para cerrar. Retire la bomba y repita estos pasos para las secciones del colchón con revestimiento restantes. Para la demostración, no mostramos la ropa de cama, pero una vez que haya inflado cada sección del colchón, vuelva a colocarla. Una sábana, una sábana para sacar o un protector para incontinencia como máximo. A continuación, coloque la persona sobre el colchón con revestimiento en la posición normal en la que se acuesta. Para un hundimiento correcto, ajuste cada sección colocando su mano abierta entre el colchón con revestimiento y el usuario, debajo de sus prominencias óseas más bajas. Comience con la sección que sirve de soporte a los glúteos o pelvis. Pase a la sección donde se colocan homóplatos, luego a la de los talones y por último a la de la cabeza. Deje salir el aire de cada sección del colchón con revestimiento hasta que todas las áreas de alto riesgo estén dentro de los límites de profundidad de inmersión sugeridos. El límite del colchón con revestimiento Prodigy es de 1 pulgada, 2.5 centímetros, a 1.5 pulgadas, 4 centímetros. El sistema de colchones con revestimiento Dry Flotation y SoFlex 2 es de media pulgada, 1.5 centímetros, a una pulgada, 2.5 centímetros. Gire las válvulas de aire en el sentido de las agujas del reloj para cerrar y evitar que siga saliendo el aire. La secuencia para el ajuste que mostré es lo que recomienda Rojo, pero puede variar en función de las necesidades del usuario. Con los sistemas de colchones con revestimiento Rojo, que funcionan sin energía eléctrica, no hay consumo de electricidad. Los sistemas de colchones con revestimiento son livianos y fáciles de transportar. Los sistemas de colchones con revestimiento Rojo pueden usarse para tratar una gran cantidad de diagnósticos que requieran una atención diversa, desde la atención de cuidados intensivos a la atención a largo plazo y la atención domiciliaria. Para obtener información más detallada sobre estos productos, dé clic en la sección de información de los productos de esta página web o llame a Servicio de Atención al Cliente al 1-800-851-3449.